El estado de Miranda, el segundo con mayor cantidad de población de Venezuela, amplió esta semana la inmunización contra la COVID-19 mediante la instalación de puntos itinerantes de vacunación, como metros, ferrocarriles y estaciones de servicio. Fuimos formados para eso, para dar salud y que más que ahorita que estamos en pandemia, no solo hacer despistaje de las pruebas, sino también darle a nuestra población la oportunidad de no solo no contagiarse y si se contagia, pues minimizar las complicaciones. Esto solo ocurre en un país que le preocupa y le duele la salud de su pueblo. La iniciativa forma parte de la nueva fase del Plan Nacional de Vacunación, que busca inmunizar al 70% de la población a finales de octubre. Me parece muy bien, todo está muy bien, la gente atiende a uno muy bien, estoy muy agradecida y bueno, llamo a aquellas personas que se están vacunando porque tienen miedo, porque todo, que se vacunen. El gobierno ha resaltado la importancia de las visitas casa por casa realizadas por los equipos de salud de Venezuela, que consiste en acudir a los hogares de millones de venezolanos para verificar el estado de salud de las personas y vacunar a los adultos que no se hayan interesado en recibir sus respectivas dosis. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.